Un taxista que realizaba sus labores nocturnas en el barrio Villacastro de Valledupar fue víctima de robo por parte de un sujeto que lo amenazó con arma de fuego. Se conoció que el delincuente abordó al conductor y lo despojó de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo y se marchó. Lo insólito del caso es que el conductor minutos después del suceso nuevamente es víctima del mismo delincuente. Según contó la fuente, el taxista llamó a los teléfonos hurtados y el ladrón contestó, llegando a un acuerdo de 200 mil pesos con su víctima para devolverle los equipos móviles. Y al llegar al lugar del encuentro, el sujeto le robó el dinero y posteriormente le propinó un disparo en la pierna. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.